Música Quisiera en nombre de los estudiantes, de los académicos, directivos y toda la comunidad de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Andrés Bello transmitir un cariñoso y afectuoso saludo en estos 30 años y espero sinceramente que podamos cumplir 30 años más de excelencia académica y de buena academia. Saludos. Música Música Música